Estamos volando sobre la serranía seguramente porque se ve todo montaña, cerro nada más y la cordillera blanca que se aprecia, se aprecia bonito. ¿Puede ser cerro de Pascual? Puede ser... No, puede ser, ¿no?... Cerro Juan de Pascual... No. ¿Cuál fue el cerro de Pascual? ¿Cuál fue el cerro de Pascual? No. No, 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 no. No puede ser... Y ahí sale la... Ah... Porque se quiere decir por ese mamá. Ah. Porque el hijo de la familia de la familia. Si, no es posible que se le guste. Claro. Porque está todo limpio, que bonito. No que si hay una cordillera blanca todo.